Como las dos áreas son iguales, solo sería uno por seno de teta entre dos por dos. Y como el dos que está multiplicando y el dos que está dividiendo se van a simplificar, solo queda seno de teta. Ah, ya, seno de teta es por la altura, ¿no, hijo? Claro, pero profe. La altura para este triángulo uno es igual a seno de teta, la altura para el triángulo de abajo también es seno de teta. Entonces, ¿cómo dijo el estimado Juan? ¿Qué dijo eso? Juan, George, Hillary, Hillary, Hillary. Y todo el mundo dijo, ¿qué dijo? O, área total va a ser igual, ¿cómo se halla área de un triángulo? Base por altura entre dos, base, uno. Uno, que es un radio. Es una trigonométrica por el seno. Por el seno. Entre dos. Entre dos. Como son iguales, como son iguales, multiplícalo por dos. Dos. Y matanza, matanza, ya, ya, ya. Dos y dos se van. ¿Qué me queda? El seno de teta. De teta, muchachos, de menos, de ti, seno de teta. Ya está. ¿Qué clave es? Clávate. Ah. Ah, está bien eso, ¿ah? ¿Quién dijo eso? Está claro, Palomeno Pérez. Está claro, Palomeno Pérez. Sí. Sí, Rocío. Eso no es voz de Rocío. Sí, no, sí, maestro. No, 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 no. ¿Está claro? Sí, Bromé, ya está claro. Ya, bacán, listos. Esta claro está bacán, ya listos. A ver, ya está en tu WhatsApp.